Acabamos de llegar a Chiquilá, que es donde tenemos que coger el ferry para ir a nuestro próximo destino, a Holbox, y este es nuestro cochecito de alquiler. Según llegas a Chiquilá, hay un montón de gente enseñándote banderas y disfrazados incluso para que vayas a aparcar, porque hay varios parkings, porque mucha gente viene en coche y deja el coche aquí mientras está en Holbox y luego lo recupera. Entonces nada, nos ha dicho que son 100 pesos por noche, que son como unos 4 euros las 24 horas, así que el precio está bastante bien, y nada, que este parking habría 24 horas y que tiene seguridad, así que lo vamos a dejar aquí y vamos a pillar el ferry. Bueno, pues esto no tiene mucha pérdida, hemos dejado el coche en esta calle y avanzas un poquito y aquí ya tenemos varias oficinas para comprar el ticket del ferry, ahí hay una, ahí al fondo tenemos otra, así que ya es elegir una, y salen cada media hora. Ya tenemos nuestros billetes a Holbox, nos han costado 220 pesos cada uno, que son como unos 9 euros por persona, sale uno cada hora, pensábamos que era cada media, pero quizás por el COVID, pues ahora hay menos, y también pensábamos que había que cambiar dinero aquí en Chiquilá porque en Holbox no se podía, pero ahora nos han dicho que sí, que en Holbox no se puede cambiar sin ningún problema, así que genial, qué ganas de llegar. Ya estamos en Holbox, acabamos de llegar en el barquito y vamos a ver si conseguimos llegar a nuestro hotel. Una de las peculiaridades de Holbox es que no tiene coches, entonces cuando llegas puedes alquilar un carrito de Gol, puedes coger un carrito de Gol o taxi, o alquilar una bicicleta o ir andando, pero los coches están purificados. Acabamos de llegar al Frequency, que va a ser nuestro alojamiento en Holbox, y es muy curioso porque venimos de Cancún, de un hotel 5 estrellas todo incluido, a un sitio en el que vamos a hacer camping, aunque es un tipo de camping conocido como glamping, porque es glamour camping, es un camping con más comodidades, y tenemos muchas ganas de probarlo, vamos a hacer el check-in y os enseñamos nuestra cabaña. Pues estamos aquí sentados, esperando hacer el check-in del Frequency, y simplemente desde el puerto hasta aquí, lo que hemos notado es que hay un contraste brutal entre Cancún y esto, es que simplemente que no esté asfaltado es rarísimo, pero todo es mucho más auténtico, más chiquitito, los comercios son locales, no hemos visto ningún centro comercial, ningún edificio de más de dos plantas, diría yo, y la verdad es que tiene muy buena pinta y desde luego es muy distinto, así que no sé, tengo muchísimas ganas de recorrer el pueblecito y ver cómo es toda la isla. Una reflexión, las influencers, ¿cómo lo hacen para estar guapas en estos climas tropicales, a 40 grados, chorreando crema solar como estoy yo ahora? Qué verdad, o sea, ¿cómo consiguen estar bien peinadas y guapas? Yo no lo puedo entender, o sea, las admiro muchísimo. Pero esta es muy guapa. Sí, bueno, o sea, además yo no sé ni usar filtros de Instagram, así que, pues nada, así estamos. Quiero un coco, quiero subir hasta ahí, coger el coco y bebérmelo. Jorge no me deja tomarme un coco, y es lo único que quiero, un coco frío. ¿Qué le pongo? Tengo chamoy, tajín, miguelito. ¿Este qué es? Miguelito, es dulce. Este es tajín. Este. Pica mucho, poquita mucho. Sí, sí, bastante. Qué rico. ¿Qué te has pedido, Irene? Es mango con tajín. Mirad qué preciosidad, qué cosa tan rica. Bienvenidos a Holbox, ya estamos por fin en este paraíso tan increíble. De verdad, llevamos aquí solo unas horas y es que ya nos ha encantado. Desde que hemos llegado nos hemos dado cuenta que este sitio es súper auténtico, los hoteles son todos una monada, una cucada, todo es bonito y de verdad la playa es que es un paraíso, un paraíso. Ya nos hemos bañado, nos hemos tomado un delicioso mango con tajín, un coco que tenía muchísimas ganas y nada, vamos a estar tres días aquí y sé que van a ser espectaculares porque de verdad, este sitio es increíble. Bueno, Irene, ¿dónde estamos y qué te has pedido? Estamos en el chiringuito Alma en Holbox y me he pedido mi primera michelada, que es una bebida típica de aquí, mexicana, y es una mezcla de tabasco, especias, sal, lima y cerveza, así que la voy a probar. Y es un chiringuito por ahí, por esas escaleritas, aparte de una cama, hay una fucking piscina con vistas al mar, increíble. Estamos de camino a Punta Mosquitos, que es uno de los que me he pedido. Uno de los puntos que hay que visitar en Holbox, tiene dos puntas, que son los extremos de la isla, que son Punta Mosquitos y Punta Cocos. Y para llegar a Punta Mosquitos, cuando sube la marea, pues hay que atravesar un poquito el agua, hay que caminar con el agua a los pies, porque como veis, esta parte está inundada, aquí hay menos profundidad, que prácticamente no hay nada, incluso ahí se forma una playita donde está la gente, y luego aquí tenemos el mar, que ya va cogiendo otra vez profundidad. Y es una maravilla, o sea, es precioso, es un auténtico paraíso. Algo que nos ha encantado también es cómo se integran los hoteles y chiringuitos con la playa, aquí no hay superhoteles, está todo muy cuidado, con cabañitas de paja, es una maravilla. Y los sitios son increíbles, muy muy bonitos. Pues así es nuestro hotelito, es superpequeño, tiene apenas estas cabañitas que veis, aquí tiene una zona común, superchula para estar aquí relajado, con una hamaca, y esta monada de cabañas es donde dormimos, ahora os enseño la nuestra, pero es una pasada el hotel, muy muy bonito. Bueno, y esta es la cabañita por dentro, fijaos qué preciosidad, acabamos de llegar de la playa, Irene se está dando una duchita. Bueno, y esto es lo que falta de baño, ahí está la ducha, que es muy chulo porque tiene el techo acristalado y vistas, y aquí estaría el retrete, y esa es la habitación, es muy bonita. Estos taxis. Madre mía. Cómo votan. Rumba a Puntacocos. Ahora seguimos en el sunset. Sí. Acabamos de llegar a Puntacocos a ver el atardecer, que lo hemos pillado por poquito, pero lo hemos pillado. Irene está haciendo unos vídeos con el móvil, y esto es una preciosidad. Para atrás, para un lado, para atrás, para un lado, para atrás, y con Dios santo, ¡ay! Se me queda pensando en el video. Se me queda pensando en el video. Se me queda pensando en el video. En el video. Pues estamos dando un paseíto por el pueblecito de Holbox Y la verdad es que nos está encantando Tiene un montón de sitios súper súper cookies Y estamos buscando uno donde cenar Así que ahora os enseñamos Hay muchísima vida, mucho ajetreo por las calles Y es muy auténtico Sí, hay mucho ambientillo, hay muchos puestos La verdad es que los sitios tienen... Cuidado, que te atropellan Irene jugándose la vida Pues eso, que Holbox mola mucho y de momento es nuestro sitio favorito Nos está encantando Nos hemos sentado en este sitio mexicano a cenar Y hemos pedido dos cervecitas Y una especie de guacamole de semillas de calabaza Que ahora probaremos Y un tartar y un burrito Yo tenía unas ganas de tomar un burrito mexicano increíble Y tenemos una terracita con vistas, muy bonita La verdad, que está en la gloria Pues ya hemos desayunado Y ahora me hallo en una de las hamacas de nuestro hotelito Esperando a que vengan a buscarnos Porque vamos a hacer el tour de las tres islas Nosotros lo hemos cogido por internet Pero vamos, también puedes contratarlo aquí En la playa, en los hoteles Y en un montón de sitios Y nada, ahora os lo enseñamos A ver qué tal Tenemos muchas ganas Estamos en Punta Mosquitos Y aquí, de mayo a julio Es donde se ven los flamingos Pero ahora están con el bebé En la zona del Yucatán Y por eso no se ven Pero aún así, es un paraíso Y una maravilla poder ver esto Pues ya estamos en nuestra segunda parada Que es Yalajau Yalajau es un vocablo maya Que significa nacimiento de agua Y ahí es donde vamos A un manantial de agua dulce A darnos un baño Además, aquí hace 400 años Los piratas del Caribe Venían a abastecerse de agua dulce A ver qué tal Y aquí es donde nos vamos a dar un bañito Muy bonito Pues en el tour de las tres islas Realmente no se visitan tres islas Porque lo que acabamos de visitar El manantial de Yalajau Pertenece a Chiquilá Que es considerado tierra firme Y la visita que hemos hecho al principio A Punta Mosquitos Que pertenece a Holbox Y que creemos que no se hacen todos los tours Pero tampoco se podría considerar una isla como tal Y ahora sí, nos toca visitar las dos islas finales Y a ver qué tal Pues esta es la primera isla Como tal en la que paramos Se llama Isla de los Pájaros Y obviamente se llama así Porque hay muchas especies de aves Hasta 18 Las más comunes son los cormoranes Los pelicanos Las garzas Y las gaviotas Y de estos hay muchísimos tipos ¡Suscríbete! 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 Estamos volviendo al hotel después de estar en el Alma por segunda vez. Ese Beach Club que os enseñamos ayer, que es que nos encantó muchísimo y teníamos que volver. Muy recomendado, de lo mejorcito de aquí de Holbox. Sí, la verdad. Y nada, la excursión no nos ha gustado tanto como esperábamos, la verdad. Es que, bueno, pues es una de las más famosas aquí en Holbox. Da igual al puesto que vayas, que en todas te ofrecen la excursión de las tres islas. Y la verdad es que en el papel tenía muy buena pinta. Sí, no es una excursión muy cara. Nosotros, bueno, nos han fallado la primera porque no nos han venido a recoger. Al final le hemos pedido que nos devuelvan el dinero y hemos tenido que coger la otra en la playa. Han sido 20 euros por persona. Por internet nos costó 16. Y eso, pero realmente tampoco es muy bonito. Hemos tenido mucha suerte, hemos visto delfines y eso ha sido la leche. Sí, claro. Eso nos ha gustado mucho. No hemos podido ver a los flamingos, que no es la época y eso creo que también debe merecer la pena. Sí, y es que, bueno, pues al final es una excursión en barco, que el paseo en barco pues está bien. Ves el mar este que es precioso, pero lo ves durante mucho rato. Y luego las paradas que hace no valen tanto la pena. Para en un cenote, en un manantial de agua natural, que es bonito y el baño es agradable y está bien. Pero tampoco es una cosa loca que, no sé, digas, wow, sí, o sea, menos mal que he venido aquí porque no podía habermelo perdido. Y luego para en otros dos puntos, para hacer fotos a pájaros y en otra isla que realmente es que no tiene nada. Ya, o sea, hay una que tiene bastantes aves, pero aves que se ven bastante fácil también en la playa normalmente. Sí. Y luego otra islilla que no tenía gran cosa, tenía también algo de aves, pero bueno. Sí, o sea, meh, la verdad. O sea, depende del tiempo que tengas. Si tienes aquí varios días, pues oye, hazlo porque tampoco hay mucho más que hacer. Si tienes poco tiempo, es que te digo que la playa de aquí merece más la pena que las excursiones. Claro. Por lo menos que esa, mañana haremos la de Cabo Catoche, que está muy bien. Y luego, no es época, que suele ser impresionante, pero para hacer la excursión de nadar con el tiburón ballena. Buenos días. Buenos días. Estamos en el puerto esperando para coger el barco para hacer la excursión del Cabo Catoche. Sí, tenemos ganitas. Hoy han venido a buscarnos. La empresa que ayer nos falló, hoy sí que ha venido a buscarnos. Y nada, a ver si empezamos ya, que tenemos muchas ganas. Sí, vamos a hacer snorkel, vamos a pescar, vamos a comer el pescado que hemos pescado. Vamos a buscar... Sí, pues sí, el pescado, si no lo comemos. Sí, pues bien, si no lo comemos. Vamos a buscar delfines, pulpos y a hacer muchos snorkels. A ver qué tal. Estamos en la primera parada, que es para pescar. Nos han dado una cuerda de pescar con un trocito de pescado al final, para pescar nuestra comida, que luego será un ceviche. Así que nada, tenemos que esperar a que piquen, pescarla. Sí, porque de momento no ha picado nada y te vas a quedar sin comer. Yo quiero pescar una barracuda, porque les he cogido manía porque me intentan morder en la playa. Así que me quiero vengar y pescar una. Pues ya estamos en Cabo Catoche, con un coco bien fresquito, listos para contaros nuestra experiencia en esta excursión. La excursión ha sido un desastre. Nos han venido a buscar al hotel, nos han dejado en el puerto, no sabíamos muy bien cuál era nuestro barco, nadie nos decía nada. Al final nos han metido en uno. Nos han soltado ahí y el que llevaba el barco, que además otras veces había un guía y el capitán, y hoy solo había uno para todo. Pues no ha dicho ni hola, ni se ha presentado y en las 4 o 5 horas de excursión que llevamos no ha abierto la boca. No, ha sido un completo desastre. Además, sabíamos que en la excursión estaba incluido pescar lo que luego sería el ceviche que vamos a comer aquí, pero no sabíamos que iba a ser tantísimo tiempo. Hemos estado como 3 horas y media, casi 4, dedicadas solamente a pescar. Pero el problema es que no... Sí, o más. Pero el problema es que no conseguíamos pescar nada. Al final del todo ya, uno de los chicos ha conseguido pescar 3 veces, pero vamos, de casualidad... Pero el resto nada, es que no han picado ni una vez de nadie, ni el propio guía, que también lo estaba intentando todo el rato, ha conseguido nada, o sea, ha sido bastante fracaso. Y mientras tanto nos mareábamos, nos mareábamos mucho. Sí, nos ha llevado primero a un sitio que era agradable y hemos estado guay, pero después de una hora ahí sin pescar nada hemos ido a un sitio que ya había olas, porque a ver si ahí conseguíamos algo. Y eso ha sido horrible, mareados, pidiéndole que por favor nos fuésemos, el tío ni puto caso, ni nos dirigía la palabra. Un desastre. Horrible. Pero es que al llegar aquí ni siquiera ha conseguido aparcar la barca, nos hemos tenido, o sea, hemos tenido que saltar de la barca. Se ha chocado con otra barca. Se ha chocado con otra barca, a un chico se le ha roto una chancla al saltar porque no ha conseguido aparcar, y es que nos ha dejado aquí, estamos sentados en un banco esperando, pues a ver si decide venir, porque sigue peleándose con la barca, que no consiga aparcarla. Todo muy divertido. Así que no sabemos qué vamos a comer, ni cuánto tiempo vamos a estar aquí, ni qué va a ser de nosotros, ni nada. No. Y bueno, hemos hecho una parada para hacer snorkel, que era una de las cosas chulas, que se supone que podías ver pulpos, tiburones, tortugas, muchos peces corales, pero el agua estaba turbia, y aunque era precioso el color, pues si te sumergías no se veía en nada, así que ha sido un baño de 10 minutos, que es lo que más nos apetecía, y pensábamos que iba a ser más tiempo y que de verdad íbamos a ver cosas. Pues nada, una mierda. Lo de la pesca, un desastre y un coñazo, y mareados. Es que es un desastre. Y mi amigo, que es el único que ha conseguido algo, y nada, vamos a probarlo, a ver qué tal está. Está bueno. Bueno, terminamos la maldita excursión, y luego en el hotel hemos estado viendo vídeos de gente que había podido hacer snorkel y nos ha dado mucha rabia, porque el fondo era precioso, y bueno, como el agua estaba turbia no hemos podido ver nada, así que fracaso total, y nuestra última esperanza es la excursión que vamos a hacer ahora, la última, a ver si esto sale bien. Sí, ahora vamos a hacer la excursión de la bioluminiscencia, y es que vamos a ver un fenómeno muy curioso, que es, que vamos a ver a microorganismos llamados plankton, que tienen una enzima que al entrar en contacto con el oxígeno, emite una energía química que se convierte en luz, y eso es conocido como bioluminescencia. Entonces, al agitar las manos, vamos a ver a los organismos planktonicos brillar. Sí, creo que es muy muy bonito, a ver si conseguimos verlo bien, a nosotros nos ha citado a las 7 y cuarto, pero la hora del tour depende entre las 6 de la tarde y las 2 de la mañana, porque hay que buscar una oscuridad absoluta, entonces dependiendo del ciclo lunar, se tiene que ir a una hora y a un lugar de la isla determinado para conseguir esa oscuridad, y que podamos ver este fenómeno tan increíble que se puede ver en Holboxx, y en poquitos sitios más, me parece. Así que si conseguimos verlo, va a ser brutal. A ver qué tal. Bueno, ya hemos terminado la excursión de la bioluminiscencia, y la verdad que nos ha encantado, por fin hemos tenido esa excursión que estábamos deseando, y nos hemos venido ahora a cenar algo. Sí, hemos venido a Rootsx, un sitio increíble aquí en Holboxx, a probar un plato típico de aquí, bastante especial, que es la pizza de langosta. Aquí la tenemos, el sitio además está bastante chulo, y bueno, la pizza es un poco cara, pero si estás en Holboxx hay que probarla, así que vamos a ello. Y nada, aquí nos vamos a despedir de esta maravillosa isla, que mañana por la mañana nos vamos a Valladolid. Nos ha encantado visitarla. Sí, la verdad es que es un paraíso, y nos quedamos con muchas horas de volver. Os seguiremos contando qué tal nuestro viaje. Hasta luego. Adiós.